Todas las mañanas inicia el día con buen pie, mente positiva, escuchando a Isa Valen y la matutina sin miedo al fracaso, todas las mañanas con Isa Valen. ¡Bienvenidos! Esto es Matutinas con Isa Valen. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificación. También a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizabalen77. El tema de hoy es... Vida. Y el título de la matutina de hoy es... La luna de miel parte 1. Cantares 1-4 nos dice... Llévame contigo. Ven, corramos. ¡Comencemos! El escritor nos cuenta su historia de la siguiente manera. Lisa y yo sonreímos cuando nuestro avión aterrizó en la ciudad de Belice. Los primeros dos días después de nuestra boda fuimos a visitar a unos familiares que habían llegado de África. Luego nos registramos en un hotel económico cerca del aeropuerto de Baltimore. Y dormimos unas horas para poco después de las 3 de la mañana salir casi sonámbulos al aeropuerto. Pudimos descansar en el avión. Y ahora estábamos listos para la aventura. Yo había reservado habitación para 3 noches en una posada ecológica a las afueras de San Ignacio. Alquilamos un automóvil y tomamos la carretera en medio del estrecho territorio de la pequeña nación de Belice. Luego de pasar un cartel que decía... ¡Bienvenidos a Belice! Puso una grabación de nuestra boda en el reproductor de CD del automóvil. Disfrutamos del viaje mientras reímos, cantamos y jugamos El primero que vea. Cuyo objetivo es ser el primero en ver en el paisaje un objeto mencionado al azar. Nos detuvimos en una tienda de artesanía a recoger la dirección de la posada ecológica. Nos entregaron un croquis dibujado por alguien que no dibujaba mejor que yo. Y añadieron que no estaba dibujado a escala. Las instrucciones eran algo así como... Gire a la izquierda en esta calle. Cruce del puente de madera. Luego a la derecha en el cementerio. Pase la estación de servicio. Cruce a la izquierda en la mansión. Luego cruce a la derecha en la carretera de un solo carril. Avance unos kilómetros por la plantación de naranjos. Allí verá las vacas. Luego verá una casa a la derecha. Supimos que estábamos cerca cuando vimos un barranco advertido solo con una cinta amarilla de precaución. Junto a un río a la izquierda y una montaña de espesa vegetación a la derecha. Conducimos un poco más y pronto llegamos al alojamiento. En el camino disfrutamos de paisajes espectaculares. Parece que somos las únicas personas aquí. Susurró Lisa. Mejor, le respondí. Como era mitad de semana en temporada baja, esa noche éramos los únicos que nos alojábamos allí. Bajamos el equipaje por el camino de piedra hasta llegar a nuestra cabaña, acompañados del sonido de las aves. Nos sentíamos afortunados. Nos sentíamos afortunados. Continuará. Leamos una vez más el versículo. Cantares 1.4 nos dice Llévame contigo. Llévame contigo. Ven, corramos. El título de la matricina de hoy fue La luna de miel parte 1 Y el tema de hoy fue Vida Mañana veremos cómo sigue esta historia. Compártid en dice La luna de miel. La luna de miel. La luna de miel. Rato de miel. ž Gracias.